La selección paraguaya Carlos Esqueloto, entrenador de la Albirroja, decidió citar un total de 25 jugadores para este partido, algo que me parece un poco exagerado menos que Paraguay hubiese conseguido otro amistoso aparte del partido contra Chile, que según informaciones que saltaron por ahí se rehusó a querer disputar otro partido de vuelta en Asunción. Con respecto a la nómina de convocados, es inútil que sigamos esperando que Guillermo implemente grandes cambios en la selección porque salta a la vista que esto no va a pasar por lo menos a corto plazo, el entrenador argentino sigue confiando que puede valerse con jugadores que evidentemente ya están muy gastados para la selección, pero las buenas noticias son el regreso de Robert Morales, como así también la no convocatoria del raquítico pecho frío que juega en Inglaterra, pero para evitar que sus fanboys indígenas me vengan a llorar, evitaré nombrarlo durante todo el video. Sin más, repasemos rápidamente la lista de convocados de Guillermo. Empezando por la portería, los arqueros convocados son Antonio Silva, Santiago Rojas y un tal Aldo Pérez que no sé quién carajos sea, dicen que juega en Guaireña pero no le conozco porque no pierdo mi valioso tiempo viendo partidos de equipos chicos. En la parte de la defensa tenemos a Robert Rojas que regresa a la selección luego de superar una importante lesión, Omar Alderete, Junior Alonso, Iván Píriz, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Bruno Valdez y Glass Riveros. En la parte del mediocampo tenemos a Diego Gómez, Ramón Sosa, Matías Villasanti, Matías Rojas, Andrés Cubas, Brailla Nojeda, Richard Sánchez, El Cacu Romero Gamarra, Matías Galarza y Jesús Medina. Finalmente, Lorenzo Melgarejo, Julio Enciso, Derlis González y la Pantera Robert Morales son los cuatro delanteros que decidió citar el mellizo. De buenas a primeras me parece una lista más que predecible por parte de este loto, aunque reitero, tampoco esperaba muchas novedades más allá de alguna que otra citación que me agarró por sorpresa. Eso sí, hay mucha gente a la que yo no hubiera convocado, especialmente en la parte del mediocampo donde sigo pensando que a la selección le falta calidad como para conformar un doble 6 de jerarquía, la mayoría de los que están ahí han tenido muchas oportunidades de demostrar su valía y no han podido afianzarse, con lo cual dudo mucho que para el arranque de las eliminatorias el técnico implemente muchos cambios en lo que tal parece es su base de confianza. Como opinión personal, me hubiera gustado que Hugo Martínez sea convocado para este partido ya que me parece un jugador completamente distinto al prototipo de mediocampistas que tiene la selección, que ciertamente echa en falta la presencia de un mediocentro cerebral que cuente con la visión de juego y buen manejo de pelota que posee el jugador de libertad. También sería interesante ver en qué posición Guillermo decide utilizarlo a el Kaku Romero Gamarra, un jugador que puede aportar el toque de calidad de 3 cuartos para arriba, y que pienso no encajaría muy bien en el típico esquema de 3 delanteros que usa el mellizo. La delantera quizás sea lo mejor que hay en la lista, la mayoría de los jugadores están pasando por un buen momento salvo por Derlis González, pero de igual manera hay materia prima como para armar un ataque interesante. En definitiva veremos si Paraguay esta vez no nos hace pasar vergüenza como sucedió en los últimos partidos amistosos, y aunque me gustaría hablar acerca del probable equipo que me gustaría ver para el partido contra Chile, mejor lo dejaré para otro vídeo ya que tampoco quiero extenderme demasiado. Como siempre espero conocer tu opinión en la caja de comentarios, qué te parece la lista de convocados del mellizo, si te parece que está bien o está mal, qué otros jugadores merecían ser llamados y lo más importante, si hay material como para armar un buen equipo. Lo dicho, sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!